Antes los barcos zarpaban con la intención de matar uno. Ahora lo que quieren es fotografiarlos y filmarlos, porque la comunidad científica ha dado la voz de alarma. Se trata de un animal vulnerable que podría desaparecer si continúa el abuso. Una prueba del acoso a que ha sido sometido el gran blanco es que cada vez cuesta más esfuerzo dar con él. Las zonas más credenciosas son en Sudáfrica y aquí en Australia, precisamente coincidiendo con la abundancia de colonias de focas y otarios. Ahí está. El tiburón blanco posee la curiosidad de todo merodeador, por eso es probable que acuda a un conjunto de estímulos que se le han preparado. Las jaulas garantizan la tranquilidad de los cámaras, puesto que con sus aletas y trajes de neopreno se parecen peligrosamente a los osos marinos que los blancos suelen comer. Al morder para probar queda enganchado por el cabo y no le gusta. Se pone nervioso y tira zarandeando la jaula con su contenido. Un encuentro violento, provocado, pero casi la única forma de tener contacto con este misterio de los océanos. Está mirando con sus ojos negros, cuya aparente frialdad es lo último que ven sus presas. Realiza la llamada ronda del miedo, una maniobra típica que ya practicó con el desafortunado osito marino, pero esta vez detecta elementos extraños a su alrededor. Cuando imágenes de este tipo han sido malinterpretadas, se ha dado un retrato erróneo de este animal. Para él esta situación es muy extraña y no corresponde a sus parámetros habituales, pero nos permite admirar al más temido depredador del planeta. Son difíciles de encontrar. Hay que atraerlos con grandes cebos. Es casi la única forma de verlos. Pero cuando el gran blanco acude a estos encuentros, su comportamiento nervioso es fruto del olor a sangre y del estrés que le produce la embarcación y el hierro de las jaulas. Muerde porque una situación así insulta a sus finos sentidos, pero atrae a su curiosidad de cazador. Ahora sabemos que el tiburón blanco solo ataca hombres por error o autodefensa, al confundirlos en aguas turbias con sus presas habituales, los osos marinos. Ahora entendemos por qué en esos casos muerden una vez y sueltan la presa al comprobar la textura y el sabor humanos, que no les gusta. Ahora sabemos que mueren muchas más personas cada año en el mundo por causa de los rayos o de las abejas que por el ataque de estos animales. Su discreción es tal que en mares donde no quedan ya casi focas y los tiburones blancos devoran otras presas que no se parecen al hombre, no solo no hay ataques, sino que la gente ni siquiera sospecha que existen. Esto ocurre por ejemplo en las costas mediterráneas de España, donde los millones de turistas que se bañan en las playas ignoran que comparten el agua con este animal. El gran blanco que llega a vivir unos 40 años no alcanza la madurez sexual hasta los 10 años de vida. Ello unido a su baja tasa de natalidad hace que sus poblaciones puedan estar seriamente dañadas. Este animal fantástico es un símbolo del mar en el que vive, un mar al que poco a poco vamos dando mordiscos mucho más peligrosos que los del gran blanco. Visto desde la costa, el mar nos parece invencible. Nos hace sentir pequeños y despreciamos nuestra propia capacidad de destrucción. Pero ahí abajo la vida diaria es muy dura para todos. Tanto para los peces ligados al fondo, como para los que pasan su vida entre dos aguas, el océano es un lugar donde encontrar alimento es muy difícil. La dinámica de todos los mares del mundo está interrelacionada, porque en el fondo el mar es uno, aunque le pongamos distintos nombres. Dentro de esa complejidad, donde todos son importantes, los tiburones ocupan un lugar predominante. El gran blanco es relativamente fácil de defender. Pero existen otras 350 especies de tiburones que están sufriendo cada vez más los efectos de la sobrepesca, sin que casi nadie se fije en ellos. Recientes investigaciones biológicas sobre el increíble metabolismo de los tiburones apuntan posibles remedios contra multitud de enfermedades humanas, entre ellas el cáncer. Cada vez la comunidad científica está mirando más hacia el mar como fuente de nuevas sustancias sobre las que trabajar. Son máquinas zoológicas perfectas que no han variado apenas desde que fueron creadas. Como los buenos diseños, no han sido retocados y siguen funcionando. Los dos tipos de ecosistemas marinos que rodean a Australia, el dependiente de los nutrientes antárticos, frío y turbio, y el que se nutre directamente del sol, luminoso y cálido, nos han enseñado sólo una pequeña parte de sus muchos secretos. Nadie sabe aún cuántas respuestas nos esperan en estas aguas, pero algo es seguro. En el fondo azul sin horizonte, en el abismo salado en el que viven todas estas criaturas, sólo uno es el rey. Cárcarodón Carcarias, la muerte blanca. Álvaro Horner En el fondo del árbitro. En el fondo, nos han enseñado casi cerca del árbitro. Tras, casi cerca del árbitro. En el fondo. 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 La Biblia La Biblia La costa sur de Australia estuvo unida al continente de la Biblia 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 La Biblia